Muy buenas tardes, para gran parte de las personas la Navidad es una época de felicidad, de reencuentros, pero para muchos animales es sinónimo de terror. La manera más habitual de celebrar en diciembre es usando pólvora, algo que pone en riesgo no solamente a los humanos, sino que también contamina el medio ambiente, afecta a los animales callejeros, a la fauna silvestre, especialmente a las aves y por supuesto a los animales domésticos. Hoy en las Mascotas de Alejandra todo lo que usted necesita saber acerca del impacto que tienen las explosiones de la pólvora en nuestros animales, para que lo piensen no una, ni dos, sino muchas, muchas veces antes de celebrar usando pólvora. Bienvenidos. El ruido de las explosiones de los juegos pirotécnicos genera pánico y estrés en los animales, pues estos tienen los sentidos mucho más agudos que los humanos. Un perro con una respuesta de miedo puede tener un aumento en su frecuencia cardíaca, un aumento en la salivación, puede tener pupilas dilatadas, puede tener temblores generalizados. El lenguaje corporal del perro ante las situaciones de miedo, pues es la típica, cuando estamos hablando de estruenos, es la típica, el cuerpo agazapado, la parte posterior del cuerpo y la colita agachada y entre las patas. Y otra población donde los fuegos artificiales causan profundos daños es en la fauna silvestre y ni qué decir de lo que pasa con el medio ambiente. Lamentablemente aquí en Colombia son muy poquitos los estudios. Hay uno muy importante de la Universidad Nacional de la sede de Medellín sobre el material particulado después de la alborada. Demuestran que se incrementa más de un 100% esa cantidad de material tóxico. Los médicos veterinarios que trabajamos en fauna, la cantidad de reportes posteriores a este tipo de eventos en cuanto, por ejemplo, a aves que la gente se encuentra y le lleva a uno, pues es importante el incremento. Nidos o polluelos abandonados que le llevan a uno también a los centros de atención y valoración de animales silvestres. El abandono de nidos es uno de los principales factores que evidencia el miedo de los animales ante las explosiones y la reacción primaria de huir. Debido al smog, las luces y el ruido, las aves salen aturdidas, vuelan más alto y más lejos de lo normal. Se desorientan y tras perder total o parcialmente la audición, es imposible que retornen a su hábitat porque no pueden comunicarse con sus pares. Un conjunto de reacciones que en los mamíferos se conoce como secuestro emocional. Es cuando el cerebro entra en esta emergencia, la corteza cerebral, que es la parte consciente, se bloquea y la respuesta queda a merced del sistema límbico, que es una respuesta emocional. Y sucede lo mismo que en las aves. Huyen impulsados por la supervivencia y alimentados por la adrenalina. Y para cuando se sienten seguros y paran, no saben dónde están. Y al sentirse abandonados y perdidos, vuelve a ocurrir la desconexión. La pólvora es una real tragedia para los animales, una que mata. Desafortunadamente sí. Aquellos perros que tengan una respuesta fóbica, donde su aumento de frecuencia cardíaca es demasiado elevado, pueden fallecer a razón de una falla cardíaca. Los perros que pueden fallecer por politraumatismos o accidentes viales, debido a que su respuesta de huida es completamente inconsciente, lo cual los lleva a salir huyendo, pasar calles, pasar vías donde pueden ser atropellados. Su sistema está hecho para fallecer antes de que haya un sufrimiento mayor, como presas. Entonces cualquier situación de mucha angustia puede llegar a generar una muerte instantánea. Y muertes secundarias, pues entonces, como se ha mencionado, el hecho de que los animales huyan aturdidos, ciegos, pues por la intensidad lumínica de la pirotecnia, se estrellan, se fracturan, se lastiman, los atropellan los carros. Lo más triste es que en cuanto a los animales sin hogar y la fauna silvestre, solo eliminando la tenebrosa costumbre podrían salvarse vidas. Mientras que con los animales domésticos, por fortuna, si podemos mitigar en algo, la angustia que desencadena. Encerrándolo en una habitación donde él pueda tener acceso al agua, pueda tener acceso a juguetes en caso tal de que no pase por periodos de secuestro emocional y que tampoco tenga contacto con ninguna persona. Tenemos que entender que los perros con miedo pueden pasar rápidamente a respuestas agresivas si sienten que su zona de confort se siente invadida. Las consecuencias de la diversión de algunos terminan en tragedias para muchos cuide a sus animales y, si es posible, refugie en estas fechas de aturdidoras explosiones a aquellos animalitos que no tienen hogar. Creyeron que no te atraparían. Lo prometo, voy a abandonar la vida criminal. No olvides subir sus videos divertidos utilizando la etiqueta de las mascotas de Alejandra Para que ellos sigan dejando una huella en esta pantalla Chao